Lucas 2.40 Y el niño crecía ¿Cómo decía el niño? Y se fortalecía Y se llenaba de Y la gracia de Dios Era sobre él Gracias Señor Por tu palabra Permítame predicarla Bajo la unción de tu Espíritu Santo Sea tu Espíritu Ministrando a cada uno de nosotros Señor Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Y Amén En este verso bíblico Que hemos leído Encuentro cuatro cosas muy importantes Lo número uno es Que Dios anhela que nosotros Nosotros crezcamos Nosotros no podemos quedarnos Pequeños Debemos de crecer Dios nos llamó para ir De victoria ¿Me van a dejar solo ahora? Ayúdeme a salir de este Tancamiento Que estoy bajo presión Ahora mismo Tú sabes cuando a usted Le desbaratan el moño Y uno se queda sin moño Así Dios mío Padre A su nombre Gloria A su nombre Gloria Pero vamos a ver Cómo recuperamos la línea Gloria al Señor Dios ha diseñado la iglesia Para que vaya de crecimiento En crecimiento No podemos quedarnos En el mismo lugar Dios te diseñó Para que crezca En todos los aspectos Tanto emocional Espiritual Y aún materialmente Dios anhela Que nosotros Crezcamos En todos los aspectos Habido y por haber Y este ejemplo Que veo aquí Bendito sea Señor Me llena de alegría Y de fortaleza Porque la Biblia dice Que el niño crecía Dile a quien está a tu lado ¿Está creciendo? Grite conmigo una vez más ¿Está creciendo? ¿Cómo nosotros Descubrimos Que un niño Sale de su niñe A un crecimiento O a un estado De niño A joven De joven Adulto Todos los vemos A diario Enfrentamos Estas situaciones De niños Pero como nosotros Nos damos cuenta Quien es un niño Cristiano Quien es un niño Espiritual Y quien es un adulto Espiritual Y podemos tomar La analogía De un niño Bendito sea el Padre Note usted Que Jesús En la palabra de Dios En Lucas capítulo 2 Verso 12 Esto os servirá De señal Hallaréle al niño Envuelto En pañales Acostado En un pesevere Que anuncia Que revela Que un niño Todavía no ha crecido Grite conmigo Los pañales Grite conmigo Los pañales En este tiempo Se llaman Los pampe De la única manera Que uno se da cuenta Que uno es un niño Es a través del pampe El pampe Trae malos olores El pampe Trae Bendito sea el Señor La señal De que ese niño Todavía no ha crecido Y por ende Necesita tener Un pampe El problema El problema de hoy en día Es que hay niños Que ya tienen 10 años 15 años Y siguen con el pampe Aleluya Alguien está comprendiendo Dije siguen con el pampe Note usted lo que dijo Pablo A los corintios En una ocasión En el capítulo 3 Verso 1 En primera de corintios De manera que yo hermano No pude Hablaros como a espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Os digo Os di a beber leche Y no vianda Porque aún No eréis capaces Ni sois capaces Todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celo, contienda Y dir sanciones No sois carnales Y ande como hombre Dijo el apóstol Pablo A los corintios O sea corintios Estaba pasando Por una estapa De niñez Donde no crecía Pablo Lo dejó establecido A ellos con un pampe Y se fue A ministrar Otras ciudades Y cuando regresó Y tornó Resultó que Después de un tiempo Largo Encontró Bendito sea el Padre Que la iglesia De corintios Tenía un problema Tenía una situación Para aquellos Que quieren ir Para la iglesia De Pablo Bendito sea el Padre Aunque Pablo Era apóstol Y era pastor Bendito sea Señor En aquel entonces Y como él Bendito sea el Padre Con tanta revelación Debió de tener Una iglesia fuerte Debió de tener Una iglesia revelada Una iglesia que creciera Sin embargo Se encontró Con la realidad De que esa iglesia Todavía Tenía pampe Ah lo perdía Lo perdía ahora Alguien está aquí Y como revela Él Él traía Vianda Él traía Un alimento Sólido Y cuando quiso Dárselos Estaban ayudando Oh gloria a Dios Alguien está aquí ¿Por qué? Porque en ellos Estaban envueltos En su pampe Y en su niñez De la contienda Chisme Y maledicencia Dentro de la iglesia Entonces como nosotros Nos damos cuenta Que una persona No ha crecido Espiritualmente Diga conmigo El pampe lo dice todo Y ahora Es que don Rafael Tiene que entrar En escena Venga aquí arriba Y traiga una silla Bendito sea el Padre Alguien está aquí A su nombre A su nombre Se supone Que ya Rafael Bendito sea el Señor Tiene cuarenta y pico De años Oh gloria al Padre O cincuenta Está bien Gloria al Padre Aleluya ¿Cuánto que tiene? Cincuenta y dos Cincuenta y dos años Usted se imagina Un adulto Con un pampe Todavía de cincuenta y dos años En la iglesia ¿Cuánta gente En el mundo espiritual Todavía tiene el pampe? ¿Y qué revela Que tiene un pampe Que todavía cristica Todavía te queja Todavía murmura Todavía anda con el grito Y mientras tú Estás en esta condición De queja No vas a crecer Mientras tú Pretenda Bendito sea el Señor Que te lo den Todo en la boca No vas a crecer Tú tienes que tomar Una decisión Completamente Y decir Ya yo estoy Harto de este pampe Estoy harto De las disenciones Estoy harto De las contiendas Estoy harto De esta batalla Tengo que crecer Toca que está a tu lado Y dile Quítate el pampe De una vez Por todas El mal olor El niño grita Por dos razones Alguien está aquí Es impresionante Los niños No le pueden Como no saben hablar En el momento Que están hechos Sonó bien O pipi Ellos no saben Hablar Mami Quítame No Ellos es Ya 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 Ha escuchado A alguien así Dentro de la iglesia Toca al que está A tu lado Y dile Se parece a ti Negrita Oh gloria a Dios Deja de estar quejándose De la pruebita que tiene Sufre penalidades Como buen soldado Es tiempo de crecer Iglesia Dios te quiere Creciendo Y Pablo dejó el coro establecido Y dejó la alabanza Y dejó el cuerpo de Cristo Almado hasta los dientes Los sugieren Los servidores Pero cuando el tipo Viene con un caldero De vianda Se choca con la realidad De que los corintios A pesar de que hablaban Más lengua Oh gloria al Señor Que los mismos ángeles Tenían batalla Todavía tenían Un pampe puesto Cuánta gente Cuánta gente anda Con su pampe puesto Todavía Dile al que está A tu lado Crece De una vez Por todas Y quítate El bendito pampe De una vez Crece Paro Sigo Paro Sigo Paro Sigo Es que el pastor No quiere No me ama No me visita No me agarra la llamada El pastor No, no está pendiente Hasta cuándo Vamos a vivir Un evangelio De pampe puesto Dios te llamó Dios te llamó a crecer Dios te llamó A ser productivo Alguien está aquí hoy Diga conmigo El niño crecía Gloria al Padre Diga conmigo El niño crecía Puede tomar asiento Negro El niño Tiene que crecer Dile que está a tu lado Tiene que crecer Vamos una vez más Grite conmigo Tiene que crecer Tiene que pasar De esa ñoñería Y de esa bobería El reino de los cielos Sufre de violencia Y los violentos Son los que lo arrebatan Y mientras usted se siga Quejando Usted no va A crecer Alguien está aquí Mientras ande Con el de aquí Para allá Y de allá Para acá No vas a crecer Y Dios quiere Que nosotros crezcamos Jesús era niño Pero diga conmigo Crecía Una vez más Grite conmigo Crecía Debemos de aprender A crecer No podemos Quedarnos Pequeños Enanos Es tiempo De que pasemos De esa estapa De niños Y transicionemos A la estapa De adultos De una vez Por todas ¿Alguien comprende? ¿Alguien comprende? Pablo le dice A los gálatas Wow gálatas Me siento sorprendido Me siento maravillado ¿Cómo es posible Que comenzaron En el espíritu Y terminaron En la carne? Gálatas tenía Otro problema Para aquellos Que están buscando La iglesia de Pablo Gloria al Señor Pablo tenía Unas buenas iglesias Pero lamentablemente Las iglesias Tenían batalla Comenzaban En el espíritu Y terminaban Entonces A veces Cuando yo miro La iglesia De este tiempo Digo yo Señor Pero no entiendo A veces los creyentes Porque mientras Más viejos son Más ñoños son Perdí uno Cuánto ahora Mientras Más tiempo Tienen en la iglesia Menos duro Se le puede hablar Alguien está aquí Se supone Que ya madure Estamos acá Si cuando yo veo Una persona Que lleva años Dentro del evangelio Y porque no se le dio El bendito Pepe El bendito biberón Bendito sea Dios A lo que ellos Querían hacer Se van ¿Qué revela eso? La niñez La niñez Porque no se supone Que tú aguantes Que tú soportes Porque a nivel Que tú vas creciendo En el mundo espiritual Más fuerte van a ser La prueba ¿Quién dijo Que van a ser La misma prueba De cuando tú Te convertiste? No papito No es el mismo diablo Es otro diablo Los estoy perdiendo Y a veces Me sorprende Ver la iglesia En una condición Que en vez De echar para adelante Cuatro pasos para atrás Y uno forzado Para adelante Y Dios no nos quiere En esa condición Dios quiere Que nosotros crezcamos Grita que está a tu lado Crece Pero no vuelva para atrás ¿Cuánto están listos Para crecer hoy? ¿Cuánto están listos Para crecer? Seguro que están listos Para crecer En el capítulo 2 Del 1 de Samuel Verso 26 Dice Y el joven Samuel Iba creciendo ¿Cómo iba? Y era secto Delante De Dios Y delante De los Hombre ¿Iba cómo? O sea No se quedaba Enano No se quedaba Pequeno Ahora Aquí le va a caer El 20 A unos cuantos Que se justifican Por el liderazgo Que hay Aquí en la iglesia Donde Samuel Se está congregando Y está viviendo Que es el templo Los hijos de Elí Que eran los líderes Eran unos sinvergüenzas Y charlatanes Que hacían atrocidades Dentro de la iglesia O sea Que Samuel El ejemplo Que tenía Samuel De aquellos jóvenes Era un ejemplo Totalmente Erróneo Y distorsionado Pero eso No desenfocó A Samuel De ir creciendo En la palabra De ir creciendo En la administración De ir creciendo En lo profético De ir creciendo En su llamado Dile al que está a tu lado Deja de estar justificándote Y siendo niño Porque los adultos Que están enfrente tuyo No te están dando El ejemplo Que tú necesitas Tú puedes crecer Por encima Del que está a tu lado Tú puedes crecer Por encima Del mal ejemplo Tú puedes crecer Hay gente Que se agarra Del liderazgo No porque si al líder Le falta el respeto Al patrón Yo puedo seguir Faltándole el respeto Samuel nunca Le faltó el respeto A Dios A pesar Que los líderes Que estaban en el altar Estaban mal Oh yo perdí Uno cuando O sea que Samuel Tenía toda la justificación Para agarrar la maleta Y decirme voy de esta iglesia Pero como Samuel No se quedó siendo niño Sino que crecía En la presencia Alguien me está entendiendo Por donde voy Oh gloria al Señor O sea a veces El pueblo se justifica Viendo el liderazgo Que a veces El liderazgo No funciona Como debe de funcionar Y dice Ya tengo licencia Para yo actuar Como el liderazgo Samuel no permitió Que la influencia De los hijos de Lee Lo llevaran A un punto De actuar Como ellos Estaban actuando Carnalmente En el altar Samuel dijo Que se corrompan Ustedes Pero este Que está aquí Va a crecer Va a madurar Porque sabe De donde Dios Lo sacó Y donde está Oh gloria a Dios Sácale el dedo Profético Que está a tu lado Y le Crece Tienes que crecer No te puedes Quedar en acto Vas a descalentar La banca Cánzate de ser Un domingano Y métete Los más Y métete El discipulado Y deja Que te regrellen Y deja Que te formen Pero quítate Su atención Tenemos que crecer No podemos Quedarnos En el mismo Estatus No podemos Quedarnos Enanos Y cuando yo veo Un cristiano Que no crece Yo digo Dios mío Tiene el pan Pepuesto Cuando veo Un cristiano Quejándose Tiene el pan Pepuesto Alguien está aquí Y el mal Olor dice Ay Dios mío Quítenle el pan Pep por favor Que llora Demasiado Así que a partir De hoy Cuando tú te choques Con un cristiano Que se está Quejando Dígale Quítate el pan Pep Ya Tenemos que quitarlo De una vez Por todas Lo de niño Pablo le dijo Bien claro Cuando yo era niño Actuaba Pensaba Como niño Estamos aquí Hacía Lo de un Niño Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como Mas cuando ya fui Hombre Dejé lo que era Entonces el problema Es que hoy en día No quieren dejarlo Las actitudes De niño Y porque a mí Porque el pastor Mande a otro Tiene que ser a mí Mira ahora Ahora me pusieron A lavar el baño Mira ahora Me pusieron ahora A abrir la puerta Ahora me pusieron Deje esa niñez De una vez por todas Alguien está aquí Quite eso De vuestra vida De una vez por todas Y dígale Señor Yo voy a crecer Donde está la gente Que va a crecer Donde está la gente Que va a crecer Yo no sé usted Pero yo quiero crecer Yo no quiero Quedarme enano En el evangelio Yo quiero ser productivo En la casa de Dios Yo quiero expanderme Yo quiero multiplicarme Yo quiero reproducirme Habrá alguien Que crezca Una vez por todas Tenemos que crecer Ay que no me aman Que no me toman en cuenta Que estoy solo Que estoy sola Están paradas Ese espíritu de niño Tiene que reprenderlo Estamos aquí Sigo o paro Sigo o paro A veces yo me quedo Sorprendida Con mi hija Dara Que me dice Papi vamos a hablar Cosas de adultos Yo digo ¿Seguro que vamos a hablar Cosas de adultos? O vete a arreglar la cama Y tú no querías Hablar cosas de adultos A su nombre Hay veces que yo A mi hija A Dara Le voy Ay que chicholita Listo Ballita de papá Y ella me dice Papi yo no soy una niña Ah tú no eres una niña Pues paga la renta Entonces A su nombre Para alguna cosa Son niña Y para otra Son adultos Conoce a alguien así Dentro de la iglesia Teníamos que crecer Dile que está a tu lado Crece ya Vamos una vez más Crece ya Lo número dos Que hacía el niño Era que se fortalecía ¿Qué hacía el niño? ¿Qué hacía el niño? La palabra fortalecer Miren Ahora en estos días Que yo estoy De regreso al gimnasio Por cierto Miren Si porque hay algunos Por ahí Que me tienen El reloj puesto Diciendo ya Nomás va a durar Una semana Ya eso este mes Se le acaba Ese asunto Oh gloria al Señor Y tengo una serie De personas Detrás de mí Que se van a quedar Secos Esperando que yo Me rinda Porque he visto La diferencia De ejercitar El cuerpo Hay que volver Otra vez A ejercitar El cuerpo Esta comida No está dañando Nuestra salud Y no se sabe Que plaga Venga por ahí Si usted no está Saludablemente bien Está feo Para la foto Estamos aquí Así que espero Que yo sea motivación De todos los caballeros Que están aquí Que por lo menos Se compren una bicicleta Y se pongan a correrla Todos los días En la mañana Estamos aquí Por favor A su nombre A su nombre Así que para yo poder Tener músculo Porque primero Tengo que rebajar Y luego echar músculo Alguien está aquí Tengo que ejercitarme En esa área De lo contrario No voy a poder Echar músculo Lo que voy a echar Es grasa Así que para yo poder Echar esos músculos Que necesito En las partes necesarias Necesito fortalecerme En esa área Pero como me fortalezco Diga conmigo Ejercitando No es con otro plato De arroz Como mucho agarran Que la pesa De ello Es la cuchara Así no se fortalece Así no se fortalece Alguien está aquí Gloria al Señor Aleluya Ey el Ignacio Escomiendo Lo necesario Oh Gloria al Señor Si tú no te ejercita En lo que debe De fortalecer No te va a fortalecer Cómo es que tú Tienes un talento Que Dios te entregó Pero no te ejercita Cómo es que no Labra tu talento Cómo es que no Lo llena Alguien está aquí Y es por eso Que tenemos una serie De gente que no crece Alguien comprende Lo que le estoy diciendo Entonces si Dios Te puso a tocar el piano Y tú eres pianista Pues hermano Estudia las teclas Del bendito piano Para que sepas Que cada tecla hace No te me quede Con una sola tecla Y un solo tono Oh lo estoy perdiendo Ahora Si Dios tiene Un cántico Bendito sea el Señor Y todavía No domina La voz No domina La voz estomacal Entonces Métete a una escuela Ejercítate en esa área Pero tiene que crecer No puede seguir Con el mismo gallo Oh perdí uno Cuanto Yo parece que me voy De este lugar Bendito sea Dios Entonces Dios Te dio un talento Dios te dio un don Pero todavía No lo ejercita No lo fortalece Oh estoy perdiendo A alguien aquí Mire lo que sucedió Aquí con nuestro hermano David David nadie lo conocía Mas sin embargo Cuando hubo una necesidad En el palacio De Saúl Porque Saúl Estaba endemoniado Y los demonios No lo dejaban en paz Alguien dijo Busquemos a alguien Que sepa tocarlo Que que Como es Entonces uno de los criados Respondió diciendo He aquí yo he visto A un hijo de Isaí De Belén Nadie conocía a David Pero alguien Lo había visto a él Aunque nadie lo conocía Aunque David no había salido En una plataforma Aunque David no tenía Un CD grabado Aunque David todavía Bendito sea Señor No había ministrado La Biblia dice Que alguien Lo conocía Alguien lo veía Alguien está aquí Es aquí yo he visto Un hijo de Isaí De Belén Que sabe Tocar Si el tipo Si el tipo sabía Tocar Fue porque aprendió Y se ejercitó En el toque De esa arpa Y alguien Cuando lo vio Moviendo Las cuerdas Del arpa Dijo Este tipo No es normal Este tipo Aunque nadie Lo conoce Sabe tocar el arpa Alguien me está Comprendiendo Él invirtió Tiempo Porque no se aprende A tocar el arpa De la noche A la mañana Una cosa Es que tú Tengas la unción Sobre ti Bendito sea Señor Y otra cosa Es que tú Te perfecciones En lo que tú Estás haciendo David se perfeccionó En lo que hacía No lo hacía Mediocremente Entonces si Dios Te dio la oportunidad De servir En la casa De Dios Debe de crecer En esa área Lo perdí ahora Y esto es lo que Yo le decía A la multimedia Ustedes no pueden Seguir con la misma toma Con los mismos colores Ustedes tienen que aprender A mover esa cámara No es agarrar Simplemente la cámara En un palo Y moverla Como que si ustedes Nada más Como que si ustedes No, no Es que tienen que aprender Porque esa cámara Se llama Lumi ¿Cuáles son los colores? ¿Cómo le cambio el color? ¿Cómo la pongo Correctamente? Entonces Pero si no Me fortalezco En esa área ¿Cómo lo logro Hacer bien? Oh Estoy perdiendo No cuánto ahora El caballero Ahora tenemos Un caballero aquí Que es Riel Estel Si él no fortalece Su vida En ese Riel Estel Bendito sea el Señor En esa profesión De buscar casa En los próximos días Lo van a botar Aleluya Porque ellos no necesitan Un empleado Hay que nos produca Necesitan un empleado Que produca Entonces la responsabilidad De él es Crecer En esa área Y es impresionante Que la gente A veces Crece más En lo secular Que en lo espiritual Y se vuelven Y se vuelven profesionales En esa área Pero entonces La iglesia Tan desanimada Ha vuelto un cliente Un esqueleto No sé si vaya No sé si siga No sé si ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que tú puedes invertir Tiempo Para las cosas Tuyas Seculares Pero para las cosas Espirituales No invierte Tiempo Paro Sigo Paro Sigo Entonces no podemos Seguir En esa dimensión Tenemos que crecer Y más que crecer Fortalecer el área Donde Dios Te puso A funcionar Perdi uno Cuanto Tomo el ejemplo De la vida De nuestra hermana Denise Denise comenzó A simplemente Con un Blower A bueno A lavar Primeramente cabello De lavar cabello Aprendió a pasar Blower De pasar Blower Aprendió A hacer rolo Bendito sea el Señor De pasar A hacer rolo Bendito sea Dios Comenzó a hacer Pelnado Bendito sea el Padre Comenzó a dar tinte Comenzó a dar corte Ella no podía Quedarse Simplemente Lavando cabello Porque si se hubiera Quedando lavado cabello Todavía hubiera sido Empleada Pero ella dijo No yo voy a crecer En la materia Y comenzó a juntarse Con gente Que sabían Cómo peinaban Cómo pasaban El blower Cómo hacían los rolos Cómo hacían los tintes Y esto la llevó A ella ahora A ser empresaria De su propio Negocio Pero si ella Se hubiera quedando Lavando Cabello Oh gloria a Dios Ahí hubiera estado Ahí hubiera estado Pero cuántas Gente dentro De la iglesia Todavía siguen Lavando cabello En el mundo espiritual Cuando ya Dios Lo quiere Siendo estilista En la área Estoy perdiendo Uno cuánto Alguien está aquí Entonces no podemos Seguir en la En la misma O en el mismo Lugar Tenemos que crecer De una vez Por todas Note usted David sabía Tocar el alba La referencia La referencia De David Yo conozco A uno No hubieran Mencionado El nombre De David Pero alguien Dijo El talento Habla por él Lo que él hace Lo hace bien Oh gloria a Dios En otras palabras David no se quedó Pequeño No se quedó Enano Alguien está aquí Y sigue dando Referencia Diciendo Y es guerrero Que era Que era Vigoroso Hombre de guerra Prudente En sus Palabras Dios mío Que era él Como nos damos cuenta Que un cristiano Creció Diga conmigo La boca dice mucho Tú quieres saber El crecimiento De un creyente Siéntate a la mesa A comer normal Para que tú veas Tú a la plepla Que habla Prudente En Palabra Cuántos cristianos Son imprudentes Hablando Atrocidades De su propia iglesia Y de sus propios pastores Cómo tú me vas a decir A mí que tú creciste Tú caigas Un pamper puesto Todavía Alguien está aquí Por favor Y como referencia Aquí están Todas las iglesias Con batallas Y dificultades Todas las iglesias De Pablo Tenían batallas La que no cogía Estaba tuerta La que no estaba tuerta Tenía parálisis La que no tenía parálisis No respiraba bien Tenía problemas De los pulmones La iglesia de Pablo Por más bonita Que fueran Tenían batallas Entonces Quítate esa idea De que va a parecer La iglesia perfecta Porque usted no ha llegado A un museo de santo Alguien me está comprendiendo Entonces que es lo que tenemos Que hacer nosotros Quitarnos los pamper Y crecer Y dejar de estar viendo Los defectos Dentro de la iglesia Y nosotros madurar Alguien está aquí Y ser prudente En lo que hablamos Por la imprudencia De muchos Hay muchas Almas Que se han ido De la iglesia ¿Por qué? Por la imprudencia De muchos Porque no son prudentes Tenemos que aprender A ser prudentes Y especialmente Delante De aquellos niños Que apenas Están gateando Y que quieren Recibir a Cristo Como su salvador Debemos de ser prudentes ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a actuar Delante de la gente? Para no ser tropiezos De aquellos Que quieren a Cristo Que quieren crecer En el evangelio Debemos de ser Prudentes Diga conmigo Él era prudente Era guerrero Diga conmigo Guerrero No hubiera llegado Todavía el ejército De Saúl Y ya el tipo Le están dando Promoción Diciendo Que el tipo Era guerrero O sea Que el hombre No se quedó Simplemente Atendiendo ovejas Oh gloria a Dios Como pastoleo ovejas El tipo Se volvió Un guerrero En la materia Y comenzó A aprender A pelear Contra los osos Contra los leones Pero si David No se fortalece En el área Que a él Lo asignaron Los leones Se habían comido Las ovejas Los osos Habían destruido El ganado Mas sin embargo David cada día Se fortalecía Alguien me está comprendiendo Y alguien lo veía Aleluya Aunque posiblemente En el palacio Bendito sea Señor No lo conocía Saúl Alguien ya veía Que David Era productivo Alguien me está comprendiendo David a pesar Del rechazo Que sus padres Y sus hermanos Tenían en contra De él Eso no le impidió A David Fortalecerse En el labor Que Dios Lo fundó Alguien está acá A él lo habían Rechazado Prácticamente Lo tenían El anonimato Lo tenían Bien atrás De hecho Cuando Samuel Pregunta Saca tus hijos Nada más sacan A siete A David No lo sacan Dando a demostrar El rechazo Después vemos Los hermanos Mismos Como desprecian A David Entonces David era un rechazado En su propia casa Mas sin embargo No se quedó Como un niño Como los demás Aunque esos siete No reconocían Lo que David tenía David invirtió Tiempo En lo que Dios Puso en él Alguien está aquí Dios le puso Un alpa Se perfeccionó En el alpa Dios le puso Oveja Atenderla Se perfeccionó En el pastoreo De oveja Se perfeccionó Peleando Contra los osos Y contra los leones Todos los días El tipo decía Yo tengo que vencer A un león Yo tengo que vencer A un oso Esos osos No pueden comerse Mis ovejas Yo tengo que Fortalecerme del área Como lo bajo Como le saco La oveja De la boca Toca al que está A tu lado Fortalécete No te quede Débil Ahora que yo Estoy yendo Al gimnasio Yo le decía Kelvin Esto nada más No es con plátano Y yuca Porque hay Alimento Hay comida Que te llenan La barriga Pero no te alimentan Por ejemplo La yuca Es puro El arroz Dios mío Eso es azúcar Pura hermano Hay veces Que nosotros Nos llenamos En una palabra Dominicana Nos jartamos Pero no nos alimentamos Y la iglesia Ay padre Lo digo No lo digo Le pasa a veces Lo mismo Está muy jarta Pero sin alimento ¿Por qué? Porque no se comen Los alimentos correctos Están comiendo Cosas Que le jarta La barriga Pero no lo alimenta Le jarta el espíritu Pero no lo alimenta Andan diabéticos Tomo estos cuencles Suecos Y cualquier viento Se lo lleva Usted necesita Los nutrientes Que verdaderamente Alimenten su espíritu Oh maravashama Hay que alimentarse Iglesia Para poder fortalecernos Tenemos que alimentarnos Yo le decía A mi Kelvin Kelvin Usted tiene que beber Esta vitamina Para los huesos Esta para Para la fuerza Esta para que Tu ánimo Se active Oh gloria al Señor Porque si vamos A darle eso hierro No es con yuca Y batata Alguien me está comprendiendo A su nombre Entonces Hay que fortalecerse Dile que está a tu lado Fortalécete negro Vamos a dile Fortalécete en la fe Tenemos que estar fuerte En la fe Para que Para que cuando Venga el día Malo Poda resistir Al diablo Y el diablo Huirá De vosotros Pero si el diablo Te encuentra Todo vuelto Un chueco No viene a alimentarte A los discipulados No viene a alimentarte A la oración De las cuatro De la mañana No quiere el alimento Bendito sea Dios Del martes A las seis De la tarde No quiere Tiene batalla Para Para inscribirte En el En el campamento De los caballeros Donde te van a nutrir Para que venga de allá Pero eso te va a costar Un precio A David le costó Un precio Fortalecerse En esa área Te va a costar Un precio No es de la noche A la mañana Alguien está aquí Entonces tiene que Fortalecerte Dile que está a tu lado Fortalécete ya Levántale el brazo Y le Ay tú estás flojo Una vez más Grite conmigo Fortalece Número tres Se llenaba De sabiduría De que se llenaba De que se llenaba Ahora debemos de comprender Un principio muy poderoso Que la sabiduría No viene por el conocimiento Ni por la inteligencia La inteligencia La capacidad O la habilidad De aprender rápidamente El conocimiento Es lo que yo estudio Estudié un libro De matemáticas Y aprendí Que dos más dos son cuatro Y que dos Por dos son cuatro Y que ocho Dividido en dos Son cuatro O sea Aprendimos algo Diga aprendimos algo A través de qué De un libro Pero ese libro No me da la sabiduría Pregúnteme De dónde viene La sabiduría Por eso es que Tenemos que tener cuidado Porque conocimiento Y sabiduría Son dos cosas Muy diferentes Oh gloria al padre Estamos aquí Conocimiento Y sabiduría Son dos cosas Muy diferentes La sabiduría Viene por el temor A Dios Y dice la Biblia Que Dios Estaba Con David Después que le da Toda esta referencia El tipo es Hermoso Precioso Vigoroso Prudente Sabe tocar Sabe hacer Lo que hace En diéndose a Dios Y encima de eso Es guerrero Y un chimá Y Dios Es Yo no voy a estar Con nadie Que no le tema Y cuando hablamos De temor Hablamos de respeto Reverente A su Dios No peco Contra mi Dios Porque lo amo No porque el pastor Me está viendo No porque me voy Para el infierno No Yo No peco Contra mi Dios Porque lo amo Tanto Tanto Que no necesito Que el pastor Me esté viendo Gloria a Dios Porque te amo No peco Entonces Ese temor Es el que dice Proverbio El principio De la sabiduría Es el temor Cuando tú temes A Dios La sabiduría Viene Y la sabiduría Es más importante Que el oro Y la plata Alguien criticó A Salomón Salomón Pero tú debiste De pedir plata Pero para qué sirve La plata Si no tengo sabiduría Si no sé Cómo la voy a multiplicar Yo prefiero Sabiduría Sobre toda la cosa Busca la Sabiduría Pero la sabiduría No le cae Al que no le teme A Dios Por eso es que La mujer Sabia La mujer Sabia Ahora entiende Por qué hay mujeres Que no son sabias La sabiduría No le cae encima A una necia Que lo que vive Como una gota Continua En una piedra Hasta que le hace Un hoyo Te doy la clave Moquel Seguro Ustedes tienen Una capacidad De edificar De construir Tan poderosa Pero la han rechazado Por su neciedad No se lo mandé A decir con nadie Lo dije yo mismo Y por eso El hombre Parece que no quiere Ni llegar a la casa Porque Porque no han sido Sabias Alguien está aquí Y para poder Que la sabiduría Te caiga encima Tú tienes que entrar En el temor De Dios Y cuando la sabiduría Te cae encima Dios te va a dar La estrategia De cómo transformar A ese cabezón Que no se quiere Pero al puño A los golpes A las palabras Gruesas Tercas No cambia nadie Así que dile Señor Yo voy A necesitar Tu sabiduría Y por qué Cuando yo tengo La sabiduría De Dios Dios me va a dar La estrategia De cómo hacer Todo lo que hago O usted cree Que todo lo que yo hago A Dios Toda la gloria Padre Cúbreme Señor De toda vanagloria Bendito sea el Padre Es por puro Conocimiento humano Hermano Yo ni al bachiller Llegué Aleluya Se sorprendió ahora Y para el colmo Me dijeron Que yo no calificaba En el instituto Alguien está aquí Usted no califica Usted es un gritón Y yo me acuerdo Que me paré Llorando Enfrente del espejo Señor Y usted Que dice entonces Y usted Señor Que dice Dios no depende De la capacidad Humana Para el darte Una sabiduría Que sobrepasa Todo el conocimiento Humano Para que la gloria Sea de el Alguien está aquí Si estoy hasta aquí El día de hoy Hago lo que hago Es por la sabiduría De Dios Que me cayó encima Él me da la estrategia Él me da el movimiento Cómo hacer Cómo hablar Cómo explicar Alguien me está comprendiendo Y todo esto Que estamos haciendo Es porque la sabiduría De Dios Está sobre mi vida Nada puedo adjudicármelo A mí mismo Es porque su sabiduría Me cayó encima Y Él me da la estrategia De todo Y por eso Que la gente dice Yo no entiendo El pastor El pastor Puede predicar Sentado En una En una Barbería Cuando de repente Bendito sea El padre Hace unas Inlutraciones Que nos dejan En choco Todo eso Viene Por la sabiduría De Dios Estamos aquí Hay veces Que yo me pongo A estudiar Un mensaje Y me bloqueo Digo Señor Pero y que es Yo quiero buscar La revelación De esto Y de aquello Y lo otro Y me dice Vete de rodilla Ahora para que tú veas Y me voy Con el verso bíblico Ahí Y lo pongo aquí Señor dime Y comienza Dios a darme Oh my God Revelaciones Que yo digo Dios mío Pero esto es una locura La sabiduría Del Rey Del Rey Y Señor Del Señor Ahora no te llenará De sabiduría Si no tiene interés En crecer Y fortalecer Porque la sabiduría Le cae encima Aquello que quieren Crecer Ah yo me acuerdo Que Que en el 2007 Compramos nuestra Primera computadora Bendito sea Señor Para editar Nuestros mensajes Cuando llegué De De una ciudad De Colombia Llegué con una cinta Y quería que me editaran Los videos Y me dijeron Son 300 dólares En aquel entonces Puede editarme un video Digo yo Wow Dios mío Y yo me acuerdo Que yo le dije Te voy a apagar Pero déjame sentarme Al lado Me senté Me senté eso Y duré casi 24 horas Con los ojos pegados Ahí Cómo Cortar un video Cómo ponerle La transición Cómo ponerle El cintillo Cómo descolorearlo Cómo jalarlo Cómo pegarlo Alguien Alguien está aquí Y el interés De yo aprender Hizo que la sabiduría Me cayera Yo nada más Duré ese día Viendo Ah cuando yo Compré esa computadora Que bendigo la pastora Y la tengo allí Como recuerdo Oh gloria al padre Que nunca se me olvida Aleluya Que fue Una moñita Que le mandaron A la pastora De la universidad Yo le dije Venga Pásenme eso Para acá Estábano Estábano Aruñando Hermano Estábano En el desierto De Sara Bendito sea el señor Estaba fea La cosa Bendito sea el padre Y cuando esa moñita Le cayó Yo dije Ay pásala Para acá Pero yo no me la comí Yo no me la comí Porque estaba En el desierto Oh yo podía Irme a comprar Una compra Yo dije No espera Espérate Yo mejor me voy a comprar La computadora Que me va a producir La compra Para que me computadora Compadre Y yo me acuerdo Que cuando comencé A editar Los videos Se me borraban Eso era un desastre Señor Piedad de mí Quiero que tus mensajes Los vea el mundo Dame la sabiduría Y volví otra vez Al otro día Hay veces que amanecía Y terminaba Todo lindo y bello Y se borraban Y se borraban Los mensajes Después de editado Mire hermano Yo iba al baño Me echaba agua fría Yo decía Señor Pero volví otra vez Con ánimo Al otro día Y ahí venía La sabiduría Y cada vez Que fracasaba En un video Era más sabiduría Que yo estaba aprendiendo Para saber aprender En crecer En crecer La sabiduría La sabiduría Te cae encima Cuando tú tienes El deseo De fortalecerte La sabiduría Te llena La sabiduría Te acaba Pero si tú No estás interesado En crecer La sabiduría Te paso Por el lado Alguien Está comprendiendo Aquí Invierte Si Dios Te puso Un talento En tu mano Fortalécete En eso Inviertete En ti mismo Que tú No sabes De qué Tu mañana Va a vivir Alguien Me está Comprendiendo Aquí Y a Dios Toda la gloria Muchas Congregaciones Hemos podido Asistir Con la multimedia Hecho Recientemente André Giovanni Tuvimos que hacer Un cambio De renovación Porque tenía Unos dinosaurios Allí Que yo le decía Proyecto Dinosario Y como es Pastor No, no, no Ya existen Otros mises Existen Otras cámaras Vamos a trabajar En esto Vamos a trabajar En aquello Y Dios Hizo algo Tremendo Dios nos dio La sabiduría Para hacerlo Alguien está Comprendiendo Pero si yo no Me hubiera Fortalecido En esa área Yo no hubiera Podido ayudar A otro Alguien me está Comprendiendo Entonces tiene Que fortalecerte Para que sea Productivo A los demás No te puede Quedar ahí Alguien Comprende Oh Parece que No le estoy cayendo Bien a algunos De ustedes Entonces él Se llenaba De De que se llenaba Hay que llenarse De la sabiduría Y entonces La gracia De Dios Era Sobre él Nota usted En todo lo que Tú vas a hacer Yo te voy a dar Gracias Te voy a dar Gracias A veces yo Leyendo los comentarios De los videos Que nosotros subimos Dice Ay él dice La cosa Tan chistosa Pero no está Partiendo Por la mitad Es duro Pero Pero es verdad La gracia Diga conmigo La gracia Hay pastores Que me dicen No es que yo no puedo Predicar ese mensaje En mi iglesia Yo predico ese mensaje En mi iglesia Y la iglesia Se vacía Porque la gracia Aleluya La grasa No la del mundo No La grasa De allá arriba Oh gloria al Señor Todo lo que lo hace Lo hace que se vea Bonito el Señor Alguien está aquí Y Dios Le da Esa gracia Aquello Que deciden Crecer Fortalecerse Y que se llenan De sabiduría La gracia De Dios No va a venir Sobre lo que tú Haces Si no Está Dispuesto A crecer A fortalecerte Y a llenarte De la sabiduría De Dios La gracia Es el flow Que hasta el caminar Ay pero como camina Hasta el gesto Hasta la foto La gracia Alguien me está comprendiendo Y no hay nada mejor Que tener la gracia De Dios Con la gracia De Dios La gente dice Yo no entiendo Por qué Pero Dios me está diciendo Que te entregue esto Oh gloria Venga para acá Oh gloria al Señor La gracia A veces yo me quedo Sorprendido Porque hay gente Que dice Él es calvo Pero como que bonito Él tiene una larianca Pero como que brilloso Diga conmigo La gracia La gracia hermano Ese es el postre Del cristiano Que la gracia De Dios Este con él Pero la gracia De Dios No va a venir Si tú no quieres crecer La gracia de Dios No va a venir Si tú no quieres Fortalecerte La gracia de Dios No viene Si tú no temes A Dios Entonces si tú quieres Que estas cuatro cualidades Te caigan encima Crece Fortalecete Llénate de sabiduría Y la gracia Vendrá sobre ti Finalizo Y esta es la parte Mejor de todas ¿Estás listo Que no debe De abandonar Y es ser como un niño? El problema de muchos Que crecen tanto Y ahí entra la aplicación Donde Jesús dijo El que quiera El reino de los cielos Tiene que ser común Pero no es el aspecto De inmadurez Con el panpefueto Sino es el aspecto De inocencia De que no lleva maldad En su corazón En contra de sus hermanos Wow Yo veo que Que Calesanda llegó Pero yo no bebo el café No bebo el té Que es lo que está sucediendo Se lo bebieron todo No me dieron mi café Ni mi té Gloria al Señor Hay multiplicación Pero no llegó aquí La multiplicación A su nombre Dame un ching de agüita En vez de café Pero está bien Pero nada Está bien A su nombre No podemos dejar de ser Como niños ¿Y como qué? Como niños En el aspecto De inocencia De no llevar maldad Al niño Yo a Adara Cuando a Adara Me patalea Le saco la correa Y la sobo Dos fundazos Nada más le doy Suápete Suápete Y comienza Guay 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 Y se va Para la habitación Enojado Y a los tres minutos Viene Daddy Daddy Y me conquista Y por más enojado Que yo te Me conquista Pero hace tres minutos Te di Tres correazos Y ahora tú vienes Daddy Yo le doy Tres correazos En el mundo espiritual A un cristiano Hay pastores Que debajo de la cobertura Que yo lo he sobao Bien sobao Y se han ido De la cobertura Y a los cuatro años Vuelven a decir A los cuatro Dios mío Y te costó tanto Aprender Ay pastor Perdóneme Porque no sabía Esos tallazos Que tú me estabas dando No lo comprendí Ahora lo comprende Negro Cuatro años ¿Por qué? Porque no somos Como niños A mí mi pastor Me da una reprendida Que usted no quiera saber Hermano Y al ratito Estoy yo Hey 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 Y me le meto Entre una cotilla Y dicen No contigo No hay quien pueda ¿Alguien me está Comprendiendo? Entonces Si dejamos Lo de niño Y creerlo Que somos adultos En ese aspecto Y que podemos ser Independientes Nos vamos a comer Un cable Pelado Así que el niño Crecía Pero no dejaba La parte De ser Niño El niño Seguía Siendo Niño Dile que Crece Vamos crece Pero no se te olvide Que debe ser Como un niño Amén Póngase de pie ¿Cómo está Mi lady Ponga su mano En su corazón Dios mío ¿Cuánto están listos Para mañana? ¿Cuánto están listos Para mañana? Nos ajuntamos aquí O le enviamos la dirección Listo Los hombres Que no se le ha Exignado todavía La carne que le toca Porque mañana Si se va a comer carne Que las damas Se la sazonen Por favor Amén Que los hombres La compren Y las damas Se la sazonen Amén Si todavía Bendito sea el Padre Usted no se ha unido A esta visión Yo necesito Que usted se una Vamos A orar Basado en esta palabra Que he leído Quiero orar Reprendiendo Todo pampe De nuestra vida Está listo Porque al igual Que usted Yo mismo a veces Me he comportado Con un pampe puesto Y he tenido Que ser reprendido Y llamado a la atención Así Así como usted Ve a su pastor Hay veces Que se me ha entrado Una ñoñería Media rara Y extraña Y hasta la misma pastora Me ha tenido que reprender Nada más no es a usted Que le ha pasado Alguien está aquí A todos nosotros Nos pasa Que llegamos En una etapa Como que nos estamos Convoltando Como Como niños Con ese pampe puesto Uno día atrás Alguien me Me estaba como 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 surgiendo Lo sentimental Lo almático Y como que Como que querías Sentirme medio Medio sentimental Ese día Y de repente De repente La compastora De mí me dijo No me venga Con sentimiento A mí Mira Bloqueé otra vez A Aria Digo yo No pero Y que está pasando Gloria al Señor Porque hay veces Que uno Como que se está Aflojando Y necesita Y necesita Alguien que te quite De una vez El pampe Yo sentí Que me lo quitaron Inmediatamente El pampe ahí Si como pastor Iba como con esa Melancolía Y ese sentimiento No 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 pastor Yo no estoy En sentimiento A mí no me venga A transferir Ese sentimiento Humano Me tuve que quitar El pampe Tú necesitas Gente alrededor Tuyo Así Madura Que te hagan Sentir Que debe de crecer Que no puede Seguir tropezando Con la misma piedra Está listo Para quitarte el pampe